locafm.com, locafm.com, sonido brutal, sonido digital Sí, ¿quién es? Hombre, no, ahora no puedo, que no puedo, que no voy a trabajar, que no puedo, que son todos los viernes, que no puedo, con el Boss Time, anda, que no puedo, Boss Time con Javi Boss Muy buenas a todos, aquí de nuevo Boss Time La semana pasada ya te estuvimos poniendo ahí la sesión Master of Hardcore VS con Mitros Genetic, momento increíble en Holanda Igual que el de ayer mismo en Mansión Benidorm en esa Master of Hardcore Conforme vamos adentrándonos en el programa y informándote de próximos eventos Aquí en locafm.com, contigo Javi Boss en Boss Time, hasta las 12, desdándole caña Que ganitas de volver otra vez aquí, compartir este horario aquí contigo cada viernes Sonando We Are Powerful Dinsenproject Perfectly Enrico Y Uh We Are Powerful We Are Powerful ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No hay algo así como un inmortal Un inmortal Un inmortal Bueno espero que todos ayer en Discoteca Mansión Ahí en esa Master of Hardcore Estuvisteis disfrutando Gracias a todos por estar ahí Como siempre apoyando Con esas banderitas Ya sabéis que si queréis apuntaros Os puedo dar unas fechas a ver A quien le viene bien, quien está más cerquita Este sábado en Zendra Ya tenemos fiesta Nos visita Counterface Dr. Punk Y aquí de un servidor Javi Boss y también DJ Juama Estos dos grandes DJs Por primera vez van a visitar Nuestra cabina 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡SONADO GAN! 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 ¡FALTaba menos! ¡SONADO GAN! ¡SONADO GAN! ¡SONADO GAN! ¡SONADO GAN! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Increíble, increíble! ¡Venga, contigo! ¡Hasta las 12! ¡Suscríbete al canal! 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 Decide Venga que esto sube Decide 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cor! ¡Suscríbete al canal! ¡Cor! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Venga, con esto vamos cerrando. Es una pena, pero dura una horita y es lo que hay. Es una pena, pero dura una horita y es lo que hay. Es una pena, pero dura una horita y es lo que hay. Espero que alguna de ellas te apunte. Vamos a disfrutar ahí del fin de semana, de la música y de todo. Lo he dicho, un placer, como siempre, compartir este Boss Time de 11 a 12 cada viernes. Saludos, JaviBoss, y hasta la próxima. Despedimos de Boss Time con Demolition. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!